Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a YoLeo. Si yo les preguntara qué les dice el nombre Roberto Martínez, ¿qué me responderían? ¿Acaso me responderían nada, no me dice nada ese nombre? ¿Acaso me responderían, ah, es el de los memes, ah, es el del intrínseco, ah, es el del podcast creativo, ah, es el del podcast cosas, ah, es el de las conferencias, ah, es el que aparece en YouTube, ah, es el amigo de José Madero, ah, es el creador de libros, ¿qué me responderían? ¿Por qué les hago esta pregunta? Muy fácil, porque el día de hoy en YoLeo vamos a hablar del libro El Arte de Perder, escrito precisamente por Roberto Martínez. Entonces, sin más preámbulo, ¡comencemos! Hablar de Roberto Martínez es hablar de un personaje, lo queramos aceptar o no, que ha sido muy importante en recientes fechas. ¿En qué radica dicha importancia? Muy fácil, derivado de la pandemia que padecemos todavía, el mundo del podcast comenzó a tomar mucha energía. ¿Por qué? Otra vez, porque el podcast se transformó en un canal de comunicación que nos brindaba la oportunidad a muchas personas, en las que me incluyo, de poder entretenernos, de poder distraernos, sin perder la posibilidad de seguir haciendo nuestro trabajo, y más las personas que tuvimos que ejercer el denominado home office. Es decir, había momentos de nuestra cotidianidad en la que no podíamos estar distrayéndonos viendo la televisión, o bien estando jugando, o leyendo, o lo que fuera, que nos quitara la atención de nuestra actividad laboral. También no lo vamos a negar, también teníamos momentos de ocio, y había ocasiones en las que ya no queríamos estar viendo, es decir, prestando atención a una película, a una serie. Entonces, el mundo sonoro se transformó en una muy buena opción, y teníamos la opción de escuchar música, o bien escuchar contenidos. Y ahí es donde se insertó el mundo del podcast. Mundo en donde precisamente el protagonista de este capítulo de Yo Leo entra. Roberto Martínez es una persona que fue de las grandes precursoras del podcast en México. Es decir, Roberto Martínez no crea su proyecto creativo, su podcast creativo, inmerso en la pandemia. Ese podcast ya tenía tiempo, pero es precisamente en estos últimos años donde tiene un boom. Boom que precisamente lo hace, o lo torna, mejor dicho, en un personaje fundamental de nuestro tiempo. Lo queramos aceptar o no. Pero ¿qué creen? Roberto Martínez no solamente es creador de contenido y principalmente un podcaster, como se conoce. Roberto Martínez tiene una afición, una pasión por la escritura. Muestra de ello es que ha publicado hasta el momento tres libros. Uno de ellos no fue escrito por él, que es el México lindo y querido diario, que es una recopilación de anécdotas de la vida cotidiana de una serie de personajes oriundas de México y, por lo tanto, que viven la cotidianidad en este país y que le compartieron dichas anécdotas a él, que él las retomó y las publicó en forma de libro. Y su segundo título publicado es, como muy bien lo podemos inferir, es creativo. Es decir, es el libro en donde da más de 100 consejos, aunque el título del libro es 100 consejos. Entonces, muestra de ello es que nosotros en este espacio hablamos de ese libro, pero bueno, tal acordialmente la invitación, les hago la cordial invitación a que se acerquen a ese video en donde yo hablo del libro creativo. Y ese título, precisamente, como lo dice su nombre, como dice ese emblema de la vida creativa, valgase la redundancia, de Roberto Martínez, nos habla de esa perspectiva de cómo ser creativo, cómo explotar el mundo creativo, la creación, sin importar qué tipo de proyecto tengamos. Y hoy en día, por decirlo así, o en recientes fechas, Roberto Martínez publica precisamente este título, El Arte de Perder. Y todavía tenemos un subtítulo, 100 consejos para romper tu bloqueo creativo. Como buen título, un tanto largo, cuasi de tesis, en el título ya nos dan una muy buena pista de qué nos vamos a encontrar en este libro. El libro, para quienes conocen ya la obra de Roberto Martínez, no es ninguna sorpresa. Y cuando hablo de la obra de Roberto Martínez, me estoy refiriendo tanto a sus conferencias como a sus participaciones en sus propios podcasts, es decir, Creativo y Cosas, Cosas, que es un podcast que comparte con también el creador de contenidos, Jacobo Wong. Si nosotros conocemos esas facetas o incluso las facetas del mismo Roberto Martínez cuando ha sido invitado a programas, principalmente a podcast, nosotros ya no nos vamos a sorprender demasiado en relación con este libro. Pero si ustedes son de las personas que por X o Y razón no conocen mucho el mundo, por decirlo así, o el universo de Roberto Martínez, les he de decir que este libro no necesita precisamente que conozcamos el mundo de Roberto Martínez. No lo niego, en muchas partes de este título, él menciona sus proyectos y obviamente si uno conoce sus proyectos, toma sentido la observación, la referencia. Pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos la obra de Roberto Martínez, ya sea en el mundo del podcast, ya sea en la generación de contenidos sin importar la plataforma o sin importar el canal o incluso sus anteriores dos títulos que les acabo de mencionar? La respuesta es muy simple, no pasa nada. Este libro se puede leer sin la necesidad de conocerlo más allá de lo necesario. E incluso yo les podría afirmar, no es necesario saber quién es Roberto Martínez, cuál es su influencia en la actualidad, en el mundo de la comunicación, en el mundo del manejo de redes sociales, en el manejo de plataformas informativas. No tiene la menor importancia. Enfocándonos solamente en el libro, nosotros nos vamos a encontrar con un estilo bastante cercano, bastante ameno. Es decir, el lenguaje que maneja Roberto Martínez a lo largo de este título es un lenguaje muy próximo tanto a los adolescentes, a la chaviza, como a una persona un tanto ya mayor, como quien les está hablando, e incluso una persona ya una adulta mayor. Es decir, el propósito de este libro, como lo dice su título, y lo vuelvo a repetir, 100 consejos para romper tu bloqueo creativo, es eso. Este título nos va a brindar una serie de reflexiones, una serie de consejos, una serie de directrices que a su vez nos puede llevar a reflexionar nuestro estilo, nuestra forma de trabajo, nuestros intereses. Y creo que esa es una de las grandes bondades que tiene este título. Este título no es como esos que se venden de autoayuda o de filosofías, seamos honestos, un tanto baratas, que te ofrecen la respuesta, que te dicen, si lees este libro vas a cambiar de por vida y te lo dicen de manera directa, de manera explícita. Este libro no. Este libro creo que tiene la facultad de inspirarte, de motivarte a conocerte a ti mismo. Invita este título a ir conociendo nuestros intereses, nuestro estilo, el mundo que nos rodea, las herramientas con las que contamos o las herramientas que necesitamos para potencializar nuestro proyecto, sin importar qué tipo de proyecto sea. Obviamente él se enfoca mucho en los proyectos creativos, que normalmente nosotros los relacionamos con cosas artísticas o con cosas de la comunicación. Temas que son muy importantes y fundamentales para este espacio. Pero, ¿qué pasa si un empresario, si una persona que quiere emprender un negocio alejado de la creatividad artística, y subrayo las comillas de creatividad artística, le interesaría o se cuestionaría si este libro le va a servir o no? Y la respuesta es sí, porque a pesar de que el centro, el leitmotiv de este título sea la creatividad tal cual relacionada con proyectos artísticos, con proyectos comunicativos, ciertas reflexiones, ciertas herramientas que nos sugiere Roberto Martínez a lo largo de cada uno de los capítulos, a lo largo de cada uno de los consejos que compone este libro, nos puede servir en muchos aspectos de la vida. No solamente para proyectos muy particulares en el mundo artístico, en el mundo de los negocios, incluso en el mundo educativo nos podría servir porque lo podemos tropicalizar. Creo que esa es una de las grandes bondades de este título, que obviamente esa bondad depende mucho del lector, porque si nosotros queremos ver este libro como unas reglas a seguir, alerta de spoiler, no les va a servir, los va a decepcionar, porque este libro desde mi perspectiva no pretende adoctrinarte, no pretende decirte sigue estas reglas al pie de la letra y triunfarás igual que yo. Para nada, este libro no tiene esa pretensión, no se vende como eso. Este libro tiene la intención de dar ciertos consejos, de partir de ciertas máximas, tanto propias, es decir, del propio Roberto Martínez, como de otras autoridades, de otros ejemplos que él tomó en su momento o que él está apenas conociendo, pero que ya está ejerciendo en su cotidianidad, en su mundo creativo, en sus proyectos, para que nosotros hagamos lo propio. Este libro para mí es inspiracional, es decir, nos va mostrando ciertas opciones que a su vez nosotros podemos seguir, pero insisto, no es el típico libro de consejos que casi casi se transforma en un mantra o en una normativa que tenemos que seguir al pie de la letra, porque si nosotros nos acercáramos a dicho autor o dicha autora y le reclamáramos el, oye, yo leí tu libro y seguí lo que dijiste y no me ha ido bien, y que te volteara y decir, pues es que algo hizo mal. Aquí no, Roberto Martínez no nos está mostrando una línea que debemos seguir, sino es tomar conciencia de lo que nosotros podemos ejecutar en nuestra cotidianidad, en nuestro proyecto, para desbloquear eso que nos caracteriza tanto a las personas que ejercemos cualquier cosa. No importa si es algo 100% creativo en el mundo artístico, en el mundo académico, o bien en la vida cotidiana, sin importar cuál sea nuestra cotidianidad. Puede ser el ser estudiante, el ser docente, el ser un trabajador. Muchas veces hay momentos de nuestra vida en donde podemos ser creativos, es decir, a pesar de estar en un mundo tan monótono como lo puede ser en un trabajo X, no importa qué tipo de trabajo sea, a veces nos anclamos y transformamos en la monotonía, ¿no? Transformamos ese aspecto de nuestra vida en algo monótono, hacer lo mismo de la misma manera. Y entonces ahí es donde podría entrar la creatividad. Entonces, si nuestro trabajo, si nuestra actividad nos permite esa locura, entre comillas, de ser creativos, este libro nos podría servir. ¿Por qué? Porque este libro, insisto, se apoya en tres elementos fundamentales. El elemento número uno es la propia experiencia. Roberto Martínez, como se los decía al inicio de este video, lo queramos aceptar o no, es una persona que ha tomado resonancia en el ambiente comunicativo, en la cultura pop. Entonces, poco a poco se ha ido transformando en una voz autorizada. Entonces, el primer elemento, la experiencia, es un elemento importante, es un elemento digno a considerar, porque él es un ejemplo que, haciendo eso, puede servir. Pero, insisto, no desde una perspectiva normativa o desde una perspectiva doctrinaria. Entonces, el primer elemento es la experiencia. Roberto Martínez es un ejemplo de que estos elementos, estos consejos, dichos tanto en este libro como en su anterior libro, el creativo, son elementos que podemos considerar para lograr, ya sea ser creativos o bien desbloquear esos vacíos, o como lo dice aquí, el bloqueo creativo que en muchos momentos tenemos, sin importar a qué nos dediquemos. El segundo elemento importante que yo destaco de este libro, o el apoyo que yo observo en este libro, son lo que yo le podría denominar máximas. Es decir, el título de cada, el título de cada capítulo sintetiza de muy buena manera lo que va a desarrollar en los breves capítulos, desde ahorita les digo, cada capítulo es muy breve, y eso facilita mucho su lectura y su relectura, porque yo digo que este libro invita a ser leído constantemente, dependiendo ciertas circunstancias, si tenemos duda de algo, si estamos frente a una situación en particular, como que este libro te facilita la relectura, porque son de esos libros que se adaptan a tu momento personal. Entonces, este segundo apoyo, este segundo leimotip que yo veo en este título de las máximas, es algo fundamental, porque a partir del título, nosotros podemos entender el objetivo fundamental, no solo del capítulo que vamos a leer, sino de toda la obra y de la esencia de la obra. Y por otro lado, este mismo elemento de las máximas y por lo tanto de las autoridades, es un elemento fundamental, porque muchas veces nosotros cuestionamos este tipo de títulos, con el por qué lo dice, en qué se basa, y muchas veces demeritamos la experiencia, que es el primer elemento que yo les decía. Entonces, este elemento de las máximas, de como dijo fulanito de tal, o como yo lo viví, y quieran o no, poco a poco, Roberto Martínez se ha transformado también en una autoridad, que puede dar máximas, que puede dar consejos, o ciertas directrices, o ciertas observaciones que nos pueden servir. Entonces, ese elemento de las máximas, de saber sintetizar en pocas palabras, el objetivo que tenemos que hacer, el detonador, creo que esa es la palabra clave que quería usar. Estas máximas sirven de detonadores. Les pongo un ejemplo. Al azar agarro uno de los capítulos. Lo que se mide, se mejora. Así se llama uno de los capítulos que componen este libro. Lo que se mide, se mejora. Y entonces, esa máxima, esa afirmación, te lleva a querer saber de cómo que lo que se mide, se mejora. Y automáticamente, eso te lleva a leer el capítulo. Y cuando ya estamos leyendo el capítulo, esa máxima se vuelve a repetir, pero fundamentalmente se desglosa, se desmenuza, y toma sentido. Es decir, tenemos esa máxima que podremos usarla así, lo que se mide, se mejora. Y es una máxima. Podría ser un mantra para estar constantemente recordándolo, pero gracias a él, al libro, al desarrollo del capítulo, lo entendemos. Es como si alguien nos cuestionara, a ver, a ver, a ver, explícame esa máxima. En este caso, lo que se mide, se mejora. A ver, a ver, explícamelo. Es como si a Roberto Martínez lo tuviéramos enfrente y le dijéramos, a ver, dime un consejo o dime algo que puedo yo ejercer en mi proyecto. Y que él dijera, lo que se mide, se mejora. Así como de, uno se podría quedarse como de, ¿qué me estás diciendo? No te entiendo. Explícamelo. Y eso es lo que hace en cada uno de los capítulos. Es decir, da una afirmación, esa afirmación sirve como un enganche, como un gancho, por decirlo así, sirve como un detonador, para que leamos el texto que compone el capítulo. Y al terminar de leer el breve capítulo, esa máxima toma sentido. Y el tercer recurso, desde mi perspectiva, es la interrelación. Este libro sí se puede leer ojeándolo, abrirlo en cualquier página y leer el capítulo. Pero algo que ocurre en este título es que cada uno de los capítulos de una u otra manera se interrelacionan. Obviamente tienen un tema en común, que es la creatividad y obviamente el desbloquear los vacíos o, o esos momentos de incertidumbre que se tienen cuando se está ejerciendo un proyecto, insisto, sin importar de qué tipo sea. Pero contrario a lo que ocurre en el libro creativo, en el caso del arte de perder, hay una, una mejor relación entre los capítulos, los temas o, mejor dicho, en la forma en la que desglosa cada uno de los temas, cada una de estas máximas. Entonces esas, esas tres columnas en las que se apoya esta obra, es decir, la experiencia, las máximas y la interconexión, la interrelación en, entre cada uno de los capítulos, hacen de este título un título recomendable. Obviamente, si ustedes son muy esperanzadores de los libros y ven a los libros como máximas muestras de arte, este libro los puede desilusionar por algunas cuestiones. Ejemplo de algunas cuestiones. Tiene algunos errores de estilo, es decir, yo como profesional les puedo decir, encontré varios errores de estilo que, conociendo a Roberto Martínez, no tienen la menor importancia para él, porque él muchas veces lo ha dicho. A él lo que le importa es llamar la atención, que su discurso llame la atención, que su discurso sea entendido, muchas veces por encima de elementos tan académicos, como lo puede ser ciertos elementos, entre comillas, gramaticales. No significa que escriba en un español que nadie entienda, no es un español macarrónico, ni es un neologismo, ni nada por el estilo, sino me refiero a que Roberto Martínez lo ha mencionado muchas veces y en este título lo podemos ratificar o lo podemos confirmar o lo podemos ejemplificar, que a Roberto Martínez le interesa más que su mensaje sea muy claro, sea muy transparente, a pesar de que a veces transgreda ciertas reglas, por ejemplo, de redacción. Les voy a poner un ejemplo puntual para los puristas, para los esteticistas de la lengua. A lo largo de este título vamos a encontrar una constante. Comas antes de las i, antes de ese nexo copulativo de la i. Normalmente, salvo excepciones muy particulares, nunca se pone coma. O a veces, otro ejemplo, comas antes del verbo, es decir, la regla gramatical, esa que nos enseñaron desde la primaria y demás, es como de el constructo, la cláusula, pues ya lleva ahí su sujeto, automáticamente el sujeto, y aunque haya un hiperbatón, que estés manejando el constructo de que tengas el sujeto, objeto directo, objeto circunstancial, y después el verbo, porque así lo fuiste manejando, producto de las oraciones subordinadas, el verbo no puede estar separado, a gran distancia del sujeto, y más con un signo de puntuación, como lo puede ser un punto o una coma. El sujeto tiene que estar, de alguna u otra manera, en la misma cláusula que su verbo, y Roberto Martínez lo rompe. O sea, Roberto Martínez rompe estos elementos tan fundamentales, como no poner comas antes de un verbo, o no poner, antes de un verbo principal, cuando es el verbo principal, obviamente se pueden poner comas antes de un verbo, cuando es una subordinada, y todos esos elementos, muy relacionados con la filología, y la gramática, y todo eso, que insisto, hemos visto muchos de nosotros, desde la primaria. O bien, poner una coma, antes del nexo copulativo y, pero uno entiende que esa pausa, que entre comillas, le da la coma, lo hace con toda intención, Roberto Martínez, quiero interpretar yo, para dar esa sensación como de incertidumbre, como de poner esa pausa de respirar, y decirnos el consejo, o decirnos su observación, o la explicación de su máxima, o de dicha afirmación, como les decía. Entonces, si ustedes son esteticistas de la lengua, o de la forma de expresarse, si van a encontrar ciertos casos, en este libro, que les puede llamar la atención, así como de, ¡Cana! ¡Es un libro! Tiene que cuidar el estilo, tiene que cuidar la forma, en la que se comunica. Si ustedes son de esa idea, creanme, este libro les va a causar, muchas molestias por eso, porque lo van a demeritar, pero, si ustedes, y espero que este video, les sirviera para eso, entienden que Roberto Martínez, es de la idea, y hasta incluso lo menciona, en este mismo título, que a veces tienes que buscar, que tu mensaje, sea mucho más importante, es decir, que el fondo, sea más importante, que la forma. La forma es importante, sí, pero el fondo, el mensaje, tiene que estar, por encima, de dicha forma. Entonces, no significa, que nos olvidemos, de la forma, pero la preponderancia, que tenemos que nosotros, tener, es en relación, con el fondo. Entonces, eso es un ejemplo, pero más allá, de estas cuestiones, estilísticas, que obviamente, uno cuando lo está leyendo, y más, si son como yo, o tienen la misma profesión, que yo, es como de, coma Roberto, no, no podías hacer eso, como pones una coma, antes del verbo principal, como pones una coma, antes de un I, y antes de una I, y eso, lo hace recurrentemente, eso, podría desprestigiarlo, para los ojos de alguien, pero si nos enfocamos, en el mismo objetivo, que él mismo ha mencionado, en muchos momentos, en sus diferentes proyectos, e incluso, en este mismo libro, y nos enfocamos, en el fondo, este libro, sí cumple, lo que promete, es decir, sí te da una serie, de consejos, sí te marca, una serie de directrices, que nos facilitan, el desbloqueamiento, crearnos creativamente, e insisto, sin importar, a qué nos dediquemos, si somos creadores, de contenidos, si somos escritores, si somos docentes, si somos estudiantes, si estamos impulsando, o estamos emprendiendo, un negocio, como que ciertos elementos, donde la creatividad, se vea inmersa, este libro, sí nos va a servir, por estos tres ejes, que les decía, a partir de su experiencia, en muchos de los capítulos, Roberto Martínez, menciona, muchas de sus anécdotas, muchas de sus situaciones, que él ha vivido, a lo largo de su experiencia, en el mundo creativo, por el otro lado, tenemos estas máximas, entonces, como que hay ciertas frases, pegajosas, o ciertos consejos, que son muy tajantes, y que gracias al libro, se pueden ir desglosando, para que lo entendamos, si es que nos generó, alguna duda, y por último, esta interrelación, porque muchas veces, se nos olvida, que el mundo de la creatividad, del mundo creativo, es un mundo de interconexiones, es, yo tengo una idea, pero esa idea, no está sola, no es un desierto, tiene que conectarse, ya sea conmigo mismo, con mi entorno, con mis herramientas, con la persona, o las personas, a las que me quiero dirigir, a las que les quiero llamar la atención, entonces, este libro, cumple de muy buena manera, esa función, y si a mí me lo preguntan, este libro, para mí es más destacado, que el libro anterior, el libro que lo antecede, que es creativo, creativo, en muchos momentos, peca de obvio, es decir, gasta una serie de consejos, en obviedades, que muchas veces, hacen que se demerite, el libro, es como que, comienzas a leer, esta serie de consejos, que son muy obvios, mínimo, para mí, tal vez para otras personas, no sean nada obvios, pero tal vez otros consejos, si lo sean, entonces genera, aquí no, como que Roberto Martínez, ya consolidó un estilo, cuando uno va leyendo, las páginas, de este título, quieran o no, si conocen, los proyectos de Roberto Martínez, literalmente, lo estás escuchando, lo sabes relacionar, con ciertas situaciones, con ciertos invitados, que tuvo, en su podcast, con ciertas cosas, que él ha dicho, en conversaciones, cuando él ha sido invitado, a otros podcasts, o incluso a programas televisivos, etcétera, entonces, esas situaciones, como que te hacen amena, la lectura, es decir, hablándolo como un libro, es decir, olvidarnos un poco, de la intención, del desbloqueo creativo, y demás, haciéndolo como una lectura, para vacaciones, no, para vacacionar, y demás, es un libro, que se lee, de manera amena, sin importar, e insisto, si conoces, o no conoces, a Roberto Martínez, si conoces, o no conoces, a detalle, sus proyectos, si conoces, a detalle, los capítulos, que componen, sus diferentes podcasts, o lo que ha dicho, en diferentes podcasts, donde lo han invitado, dejemos de lado eso, eso no tiene, la menor importancia, el libro, en sí mismo, genera, esta necesidad, de querer seguir conociendo, esta creatividad, te invita, te inspira, y creo que eso, es lo más destacado, de este libro, mínimo para mí, en comparación, con creativo, creativo, era como que, si tenían muchos momentos, esta línea, de quererte, dirigir, y este libro, no, este libro, te quiere inspirar, te da consejos, te hace ciertas observaciones, pero, sin obligarte, de manera indirecta, a seguirlo, caso contrario, que creativo, entonces, el arte de perder, que es un muy buen título, porque, como no voy a, aquí si no voy a hacerles spoiler, ni nada por el estilo, el título, también es una muy buena elección, porque, tiene de muy buena manera, el espíritu, porque, el bloqueo creativo, es justamente una pérdida, pero, para lograr desbloquearte, tienes que sacrificar, ciertas cosas, que, si lo vemos de manera, muy tajante, tienes que tener, una serie de pérdidas, para lograr desbloquearte, y en consecuencia, consolidar tu proyecto, sin importar, qué tipo de proyecto sea, entonces, el arte de perder, para mí, es un título, que vale la pena consultar, insisto, no esperen, la, que sea el libro revolucionario, en el sentido artístico, filosófico, ni nada por el estilo, no, es un libro, que, insisto, te inspira, y eso, para mí, es algo, que, es digno de destacar, cuando muchas veces, ves a alguien, que ya, ha consolidado, su carrera, como lo ves, el mismo Roberto Martínez, muchas veces, lo ves como algo inalcanzable, o comienzas a cuestionar, ciertas cosas, o comienzas a demeritar, lo de claro, pues tuvo palancas, claro, seguramente es amigo de alguien, caemos, tenemos esos vicios, muchos de nosotros, no, muchas personas, tenemos esos vicios, de demeritar, de claro, se le facilitó todo, los famosos privilegios, esa palabra que usamos, hoy en día, con una facilidad desmedida, no, claro, sus privilegios, y es que, y se olvida que hay un trabajo detrás, que hay un esfuerzo, que hay una serie de pérdidas, o de derrotas, etcétera, pero, a veces, estas personas, que logran ciertos triunfos, o que logran destacar, en su rama, a veces lo hacen ver, tan fácil, que nos inspiran, y desde mi perspectiva, amén de lo que ustedes, me pueden decir, y los invito a que me lo digan, en los comentarios, de este vídeo, Roberto Martínez, a lo largo de su trayectoria, nos hace ver las cosas, de manera fácil, de manera accesible, es decir, nos inspira, como de, ¿por qué si él pudo, por qué yo no? Y entonces, a lo largo de este título, Roberto Martínez, nos comparte, ciertas máximas, ciertas experiencias, cierto conjunto, es decir, esta interconexión, de experiencias y máximas, y lo concatena, en este título, este título, que, insisto, nos va a inspirar, o nos va a hacer cuestionar, ya sea que nos haga cuestionar, lo que él afirma, así como de, no, yo no estoy de acuerdo con eso, y ¿qué creen? Eso es algo bueno, no, como les digo, este libro no pretende ser doctrinario, de decir, vas a hacer esto, o vas a fracasar, no, nosotros podemos cuestionarle, a Roberto Martínez, muchas de sus afirmaciones, muchas de sus máximas, cuestionar el por qué relaciona esa experiencia, con cierta situación, que mencionó en otro capítulo, o con la máxima dicha por alguien más, podemos cuestionarlo, y esos cuestionamientos, entonces nos llevan a conformar, un estilo, una filosofía, y todo eso que necesitamos, para poder desbloquearnos, y en consecuencia ser más creativos, y a la inversa, muchas de las máximas, muchas de las experiencias, muchas de las interconexiones, o interrelaciones, que genera el libro entre sí, entre un capítulo y otro, y muchas veces pegados, y otras veces extrapolados, etcétera, nos van a inspirar, o nos van a hacer que nos caiga el 20, así de, claro, si hacemos esto, y entonces nos inspira, y en consecuencia, nos motiva a ser creativos, y nos motiva a trabajar, en pos, de, o en miras, de ese objetivo, que nos planteamos, de ese proyecto, entonces, en conclusión, el arte de perder, los 100 consejos, para romper tu bloqueo creativo, escrito por Roberto Martínez, es un libro, totalmente, recomendable, pero bien, espero, que este video, y en consecuencia, esta recomendación, hayan sido de su gusto, pero sobre todo, de su utilidad, antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación, a que se, suscriban, al canal, a que lo compartan, entre sus contactos, también, les hago la cordial invitación, a que, como les decía, hace unos minutos, usen, el espacio de comentarios, ya sea para decirme, si ustedes conocen, los proyectos, conocen a Roberto Martínez, con la pregunta, que les hacía, al inicio, de este video, si conocen a Roberto Martínez, que conocen de Roberto Martínez, que opinión, les merece Roberto Martínez, si ya leyeron, alguno de los tres títulos, que componen su obra, que les pareció, si lo recomiendan, porque si, porque no, si no han leído, este título, que les pareció, esto que les dije, todos los elementos, todas las características, les llamó la atención, si les, si les interesaría, consultarlo, o no, también, podemos usar, el espacio de comentarios, para, hacerme, sugerencias, observaciones, y todo aquello, que le abone, a este proyecto, también, les hago la cordial invitación, a que estén al pendiente, de las distintas redes sociales, relacionadas, con, yo, Leo, y ahora sí, sin más que agregar, por el momento, me despido, agradeciéndoles, infinitamente, su presencia, y diciéndoles, estamos, en comunicación, hasta, siempre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video